El día que la reina Sofía antepuso sus sentimientos y dejó plantado a Rafa Nadal. Nadie podía creer que la esposa del rey Juan Carlos le hiciera el feo al tenista de Manacor. Como se sabe, Rafa Nadal se consagró ganador del torneo de Roland Garros en 13 ediciones, y la última de ellas, fue en octubre de 2020 tras imponerse al serbio Novak Djokovic. Si bien es el tenista que más veces lo ha ganado, y está considerado como el deportista más grande de la historia de nuestro país, en aquella victoria Jaime Peña Fiel recordó una curiosa anécdota tras la ausencia injustificable de la reina Sofía. El sensacional triunfo de Rafa Nadal en Roland Garros, logrando su decimotercera copa sin la presencia de personalidad alguna del gobierno ni de Casa Real, me ha recordado lo que sucedió el 5 de junio de 2005. Tras estas palabras, el longevo periodista se remontó al pasado, y explicó que sus pensamientos lo llevaron al día en que un Rafa de 19 años llegaba, por primera vez, a una final contra el argentino Mariano Puerta. En aquel momento, en el palco central del estadio se encontraban los reyes de España, el rey Juan Carlos y Sofía de Grecia, que viajaron especialmente a París. Siendo conscientes de la importancia que para el deporte español tenía aquella final, apostilló el comunicador. Sin embargo, el cronista de Granada también señaló que fue precisamente en aquella primera victoria del tenista de Manacor que la madre del rey Felipe no se comportó como la profesional que era sino como debía, por lo que lanzó tajante, ni respeto tuvo hacia Rafa Nadal, que ganaba por primera vez el Roland Garros. ¿La razón de esto último? De acuerdo al testimonio del escritor, la soberana se levantó y abandonó rápidamente su asiento junto al rey Juan Carlos, es decir, salió con prisa del estadio Philippe-Catriel de París. Ella antepuso sus sentimientos de madre, y abuela a sus obligaciones como reina consorte. Finalmente, Jaime Peña Fiel reconoció que la reina Sofía recibió una llamada telefónica y se enteró que su hija, la infanta Cristina, estaba por dar a luz a su cuarto hijo, y le pareció imprudente que dejara plantado a Rafa Nadal. Por primera vez, olvidó, irresponsablemente, que tenía servidumbres y obligaciones como reina consorte. Aunque, en modo alguno, estaba justificado que abandonara el estadio, a su marido el rey y a Rafa Nadal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!